La pista 18R es la que más afecta a los vecinos de Santo Domingo cuando hay viento del norte ya que son constantes los aterrizajes sobre ella. La idea de AENA es que sean cada vez más los aviones que aterricen en la pista 18L, algo que no provoca ningún perjuicio, pero para ello hay que mejorar las infraestructuras y la navegación de los aparatos. Hasta verano de 2010 no se notará la medida y la máxima reducción de vuelos será en 2012 con un 20%. En esta urbanización de Algete consideran vergonzosa la medida. José María Serrano es su portavoz. Para AENA le resulta relativamente fácil manipular la opinión pública. Todos y cada una de las cosas que dice son incorrectas o directamente falsas. Es posible pasar inmediatamente la gran parte del tráfico al Valle del Jarama sin pasar por población alguna. Eso implica ya una reducción de sobrevuelos sobre la población de 5.000 habitantes de Ciudad de Santo Domingo del 75% y además de manera inmediata. Desde AENA se asegura que están poniendo todo de su parte para solucionar la situación, pero reconocen el desacuerdo con los vecinos. José Santodero es el director adjunto del aeropuerto de Barajas. Tenemos un desacuerdo con los vecinos porque lo que ellos quieren es que no vuele ningún avión por encima de sus cabezas. Puede tener dos efectos que tampoco nos podemos permitir, que es reducir la capacidad de Barajas, afectar a la economía de la región y aumentar un poco el problema social que hay en la región. Y luego hay una segunda afección que tampoco podemos permitir, que es trasladar el ruido de unos vecinos a otros porque unos presionen más que otros. En cualquier caso, la disminución de la huella sonora de los aviones sobre Algete tardará aún meses en apreciarse.